Vamos a comenzar este vlog con arreglándome para caminar en mi caminadora de la casa. Estoy haciendo cardio por 30 minutos al día y hago un poco de peso, por eso fue que corté la parte caminando porque si hubieran visto cómo estaba caminando porque ayer era día de piernas. Esta es la caminadora que compré, me encanta, es bien pequeña, no coge mucho espacio, tiene las cosas de la mano por si quieres caminar más rápido y también tiene una aplicación donde puedes traquear tus calorías, cuánto tiempo caminaste y todo eso. Este es el jugo verde que estoy tomando, tiene espinaca, pepino, piña, manzana y espinaca. Ya terminé de hacer ejercicio y ahora me voy a maquillar, me voy a maquillar aquí en la sala porque ya no tengo estado hirmiéndose o no, lo quiero despertar. Trajé mi maquillaje en estos cubitos para maquillarme. Voy a hacer algo sencillo pero traje todo por si acaso porque no sabía qué voy a hacer. Y hoy lo único que tengo que hacer es para contenido es tirarme unas fotos para algunas ropas y después voy a continuar haciendo mi cosa de la casa. Todavía no he terminado mi jugo verde. So, me lo voy a tomar ahora que salí del baño y después voy a hacerme el pelo. So, me maquillé. Tengo mis lentes puestos porque no puedo encontrar mi lente de contacto en ninguna parte. So, ojalá que no se me dañe el maquillaje y como no es para una foto no creo que se vaya a ver a dónde se vaya a dañar. Ahora me voy a hacer mi pelo. Mi pelo está un poco grasoso. So, voy a usar un dry shampoo. Es como un spray que uno se agrega en el pelo y quita todo el aceite del pelo. Voy a usar este y específicamente para pelo oscuro. Me gusta este porque no deja la cosa blanca cuando uno se lo hecha. So, voy a hacerme el pelo bien lacio y voy a agregar estas extensiones 100% humana de Gugu Hair. Y me encantan estas porque se sienten súper, súper, súper livianas. Este es el paquete entero. Vamos a ver cómo se ve la diferencia de pelo. So, este es mi pelo ahora. Miren. Cogí un color un poco más, es un poco más claro que el color natural mío. Pero creo que va a funcionar bien porque no me quiero teñir el pelo más por ahora. So, creo que va a ser perfecto cuando siga lavándome el pelo y se me ponga un poco más marrón el pelo. Porque ahora mismo me lo estoy teñiendo negro. Bueno, me lo teñí negro la última vez y ya no me lo voy a teñir más. So, creo que va a ser perfecto. También cogí el más largo que son 24 pulgadas porque quería un poco de largo en el pelo porque como saben y le había dicho que me corté el pelo de accidente. No fue a propósito. So, obviamente quiero que mi pelo crezca y va a crecer mejor ahora. Pero por ahora uso extensiones para poder dar la ilusión de tener pelo largo. So, esta viene con 150 gramos de pelo que es una buena cantidad. Si tienes pelo más grueso, recomiendo que uses dos paquetes de 150, aunque no lo uses todo. Pero por lo menos que uses 200 o 250 tal vez en vez de 300. Le estoy quitando un poco de las ondas naturales porque es 100% humano. Y ya como está un poco bien lásia, solamente quitándole esas ondas, no pasándole mucho porque como es pelo humano también como quiera puedes maltratar el pelo. Y me voy a poner la primera capa que es la que tiene cuatro en este último poco de pelo aquí abajo. So, mi pelo como les digo está grasoso y antes de ponerme el spray es que me voy a agregar las extensiones porque el spray es simplemente para aquí arriba a donde se ve más grasoso. Porque el pelo mío está, como he estado caminando y haciendo ejercicio, se me riza un poco. Se le voy a quitar esa onda que está bajando para abajo, se la voy a poner completamente lásia para que así se esconda más en la extensión. Y tampoco le voy a pasar mucha plancha tampoco al pelo. Es solamente para que se vea mejor. Porque esto va escondido como quiera. Ella tiene muchos colores en su página. Lo que no tiene y me encantaría ver es una compañía que venda extensiones de pelo pero para pelo rizo como el mío. Porque a veces me gusta mi pelo rizo pero es que no me gusta porque está tan corto ahora mismo. Y no me gusta eso. Por eso es que siempre me lo alacio. Ya aquí está puesto, bien fácil como vieron. Y bien fácil de quitar también en cualquier momento que no quieran tener pelo largo o ya lleguen a su casa de su evento o de su salida. Se lo pueden quitar bien fácil, no molesta, no lo siento en la cabeza. Muy liviano. Me voy a poner los próximos capas y vengo para atrás. Chicas, miren el después. Qué bonito se ve el pelo. Bien lacio, muy cómodo. No siento nada en la cabeza para nada. Y no, y voy a bajar la cámara para que puedan ver el largo de verdad. Miren. Qué bonito. Me encanta. Creo que para el próximo voy a agregar menos pelo porque sí es un poco más pelo de lo que estoy acostumbrada. Pero no se ve nada malo. Y especialmente como, creo que es un color perfecto para el pelo mío. So, voy a dejar el link abajo con mi descuento para que vayan a chequear esas extensiones. Se sienten tan suave. Oh my God, me encantan. Y eso, ahora voy a guardar todas mis cosas de lo que yo usé para hacerme mi pelo. Y después voy a cambiarme para tirar mis fotos de outfits. También le voy a enseñar lo que me llegó de Shein y de... Creo que es de Shein, solamente los paquetes que me han llegado ahí. Le voy a enseñar todas las cosas que he cogido. Ya he estado cogiendo como cosas para la primavera porque ya viene la primavera. Entonces hay que prepararse para eso. Ok chicas, primero agarré esta blusa de Shein. Es un corset y agarré esta en blanco. Son parecidas pero como ven, esta blanca va como un poco más diferente arriba. Y también agarré estos jeans que son también cargos y me encantan. Ya terminé de grabar y de tomar mis fotos. Aquí estoy limpiando la cocina y estoy haciendo los trastes antes de poner todo, de guardar todo y de editar mis videos y mi contenido para Instagram. Aquí está la cocina todo limpia. Esta es la nueva obsesión de Enzo. Cuando uno está cocinando le encanta agarrar su silla y miren. Jonathan estaba haciendo pollo frito con arroz frito con pollo para la comida y yo hice unos taquitos con el mismo pollo. No estamos comiendo sin carbohidratos pero muy poco carbohidratos y el arroz que usamos es arroz entregrano creo que se le dice o entregrano, marrón, arroz marrón. Aquí ven que no puedo cocinar sin estar mirándome. Aquí estoy haciendo pollo y solamente le agregué un poco de sazón, sazón normal. Pero a él le encanta mirar y tengo que apagar la estufa para que él se desconecte o quede en un pegadero. Aquí están los tacos que hice. Muy simple con todo lo que tenía en la casa. No compré nada nuevo. Simplemente le puse un poco de pollo, la salsa y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!